El siguiente caso nos llega de la mano de Luis Ruiz y está relacionado con el tema que él llama descuentos por pronto pago. Pueden hacerse descuentos por pronto pago en cuanto a las deudas de condominio. Pues en principio pareciera un contrasentido porque la contabilidad de los condominios o los gastos generados por el condominio o las cuotas o la participación que yo debo tener al pagar mi cuota de pago, lo que llamo el monto del recibo del condominio, está en función exactamente de lo generado, de lo gastado. O bien de lo gastado que yo he sumado y alguien pagó por mí como es el administrador. O bien de estas provisiones que a futuro vamos a tener que hacer algunos pagos y que la comunidad de copropietarios decidió abrir. Entonces vamos a ver este escenario hipotético. Nosotros hicimos unos gastos que llegaron en Bolívares a 2 mil dólares, 2 mil 500 dólares. Tenemos una provisión de 200 dólares mensual para comprar a futuro un ascensor. Y yo sumo tanto mis gastos ya efectivamente causados y pagados junto a esa provisión y me da un monto. ¿Cómo puedo yo concederle a aquellas personas que paguen a tiempo un descuento por pronto pago? No puedo hacer descuento de una cantidad, primero de una cantidad de dinero que ya yo pagué y segundo de un aporte que toda la comunidad de copropietarios aprobó para ser pagado a su tiempo. Esa figura del descuento por pronto pago no es viable dentro de una contabilidad normal. Sin embargo, existen otras figuras que se han creado y que son unos incentivos para pagar a quienes pagan a tiempo y que han podido resultar unas verdaderas protecciones financieras, protecciones económicas del patrimonio comunitario. En algunas oportunidades nosotros les hemos recomendado a algunos clientes y algunas personas que solicitan nuestra asesoría de crear algunas provisiones de protección inflacionaria. Por ejemplo, para poder cubrir estos diferenciales cambiarios, porque a veces son positivos, pero a veces pueden resultar negativos. Aunque se dice que no existe inflación en dólares, el día a día nos demuestra que vamos a a veces a comprar un bien en dólares y en el día de hoy está en 20 y en 30 días después, o a lo mejor menos, está en 30, ha venido incrementando. Producto de lo que ustedes quieran llamar especulación, inflación, el caso es que eso ocurre y existe, aun cuando los precios estén fijados en dólares. Entonces, aquellas personas que pagan a tiempo, sería muy justo que no tuviesen que pagar estas diferencias que hay que pagar por la reposición de un bien que se compra permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les proponemos? Bueno, creen una partida, un fondo que llamamos de protección inflacionaria, de un 10%, de un 15%, evalúen cómo ha funcionado el índice de los precios alrededor a un 1.000 dólares que establezcan. Y que pueden ustedes decir o aprobar en asamblea que aquellas personas que paguen dentro de esos 5 primeros días, 10 primeros días, con una fecha determinada, no estarían obligadas o se les va a descontar ese fondo de protección inflacionaria. Bajo esas circunstancias, no es imponible a todo el mundo, sino solamente a aquellas personas que pagan al día y no estarían obligadas a pagar una partida. Pero no significa que se les va a hacer descuento de aquellos costos que ya están listos, que ya han pagado, que ya están facturados, porque esos descuentos no se pueden hacer. Como tampoco se le puede exonerar el condominio a un propietario por razones de que no tiene dinero o porque ayuda a la comunidad, vamos a exonerar el condominio. Ese tipo de exoneraciones no se puede hacer. No está permitido porque va a crear un déficit fiscal en las cuentas del condominio. Así que vamos a hacer las cosas bien hechas para que no tengamos que pasar por estos malos ratos. Este señor, Luis Ruiz, quien también nos pregunta cómo funciona el pronto pago, nos dice que él está en disposición de hacer una propuesta de pago con la comunidad de copropietarios porque tuvo un retraso, digo la comunidad porque es un dinero que se le da a la comunidad de copropietarios, pero no ha podido tener contacto ni con la administradora ni con la junta del condominio, les manda mensajes, les escribe, siente que tiene una gran disparidad entre lo que está obligado a pagar y lo que se le está generando en el aviso de cobro. Y en este caso lo que yo le recomiendo es que si usted ha agotado la vía conciliatoria para pagar y usted quiere pagar, proceda al procedimiento de oferta real de pago de esa obligación de las fotos del condominio. Y eso significa que tiene que ir a un tribunal con los avisos de cobro, demostrar exactamente qué es lo que tiene que pagar y hacer la consignación para que la comunidad de copropietarios, autorizando al administrador o a la junta del condominio, pueda ir y retirar ese dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas que se aprueba, porque aun y cuando nosotros no hayamos asistido a una asamblea de copropietarios donde se pueda aprobar, por ejemplo, el descuento por pronto pago sin haber una partida que lo sostenga, hay que tener en cuenta que esos conceptos pueden ser no legales y pueden ser no procedidos. Si usted tiene sus cuentas claras y sus avisos de cobro, pues proceda a hacer la oferta real y esperemos la respuesta de un tribunal para ver qué dice. Pero lo importante es que tenga la disposición de ponerse al día y que tenga la disposición de contribuir con los gastos que el resto de sus vecinos ha venido contribuyendo por usted durante todo el tiempo que usted tuvo esa imposibilidad de pagar. Y bueno, lo felicitamos por esa buena disposición y que la dicha lo haya sonreído, la prosperidad le haya sonreído para ponerse al día con su propia comunidad. Gracias. 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 Gracias.